Número 10. El misterioso pozo escalonado. Chant Baori es una escalera increíblemente fascinante ubicada en Rajasthan, en la India. Esta no es una escalera ordinaria, es más como un templo en forma de escalera. Técnicamente también se le llamó pocillo escalonado. Las imágenes del lugar son tan cautivadoras que resultan casi irreales. Se han utilizado en películas de Bollywood e incluso se han modelado escenarios de películas de Hollywood. Pero qué demonios es un pozo escalonado y para qué estaba destinado. Fue construido como un pozo subterráneo para contener agua de quienes vivían cerca. Las escaleras eran para que los lugareños pudieran bajar hasta donde estuviera la parte superior del agua. Es uno de los pozos escalonados más grandes del mundo y también es uno de los más hermosos. La estructura tiene un patrón geométrico preciso y los escalones forman un laberinto de aspecto mágico. El consiguiente juego de luces y sombras le confiere un aspecto realmente único. Es uno de los pocos pozos escalonados clásicos que sobrevivieron en la India en la actualidad y sus partes más antiguas se remontan al siglo VIII. Chantpaori tiene un total de 3.500 escalones estrechos dispuestos en una perfecta simetría, descendiendo 20 metros, más de 13 pisos, hasta el fondo del pozo. Y se rumora que se construyó en una noche. Pero eso es solo un rumor. Por supuesto, se necesitaría algún tipo de sobrehumano para hacer esta hazaña. El fondo del pozo tiene aire 10 grados más frío que la temperatura de la superficie. La comunidad se reunía en la parte inferior del escalón, en unos meses más calurosos para mantenerse fresca y renovada. Se agregó un palacio en la parte superior de las escaleras, construido por los gobernantes originales de Chauhan. Sin embargo, en realidad no se permite visitar el área de Chantpaori hoy, no como turista de todos modos, porque está sellada para los visitantes. Las partes finales del pozo escalonado se construyeron recientemente en el siglo XVIII, mientras que los mongoles todavía gobernaban la India. Estos lugares mágicos existen desde hace mucho tiempo. Número 9. La Torre de Babel de Babilonia. Muchos creen que la Torre de Babel no es más que una metáfora bíblica, mientras que otros creen que la torre fue una vez una estructura muy real. La Biblia dice que la torre fue construida en la tierra de Shinar, que es la antigua Babilonia. Supuestamente fue construida después del gran diluvio, encargada por el rey Nabucondonosor II. En el 586 a.C., tratando de conquistar el mundo como él lo conocía, el rey Nabucondonosor II irrumpió en Jerusalén, una ciudad a 805 kilómetros al este, capturando a sus ciudadanos más capacitados y educados y llevándolos con él para construir la torre. Si bien es cierto que la torre real en sí no ha sido descubierta, los arqueólogos encontraron recientemente algunas pruebas que podrían estar relacionadas con esta misteriosa estructura antigua. Específicamente han encontrado ladrillos de Babilonia estampados con el sello del mismísimo rey Nabucondonosor II. Cualquiera que sea el uso de estos ladrillos, el rey legendario fue quien los encargó. La estructura a la que pertenecían ha sido destruida y desechada hace mucho tiempo, pero podría haber sido la verdadera torre de Babel, ubicada en lo que hoy es Irak, a unos 97 kilómetros de Bagdad. Número 8. Tumbas misteriosas. Los arqueólogos de Francia han encontrado un cementerio muy misterioso de hace 1.400 años. El sitio ha sacado a la luz un extraño hábito de las personas que vivían en Europa durante la Edad Media. Tenían una tendencia de reabrir las tumbas, sacarle ciertas cosas y luego volver a enterrar a la persona. La tradición de excavar tumbas periódicamente se ha documentado desde Transilvania hasta Inglaterra. Pero esto no era un robo de tumbas tradicional. En los siglos VI y VIII después de Cristo, la gente abría las tumbas y sacaba objetos que no valían nada, lo que significaba que probablemente no se trataba de un robo de tumbas, sino de algún tipo extraño de tradición. En este cementerio en particular en Francia, los arqueólogos todavía están tratando de averiguar por qué las tumbas fueron saqueadas en busca de elementos aparentemente sin valor y luego se sellaron de nuevo. Los ladrones tomaron broches y espadas, pero dejaron las joyas preciosas de oro y plata. Alison Kefnas, investigadora de la Universidad de Estocolmo, dice que la gente solo quitaba cosas que no tenían uso práctico o valor monetario, lo que significaba que probablemente era sentimental. Hasta ahora, los investigadores dicen que robar cosas de tumbas recién excavadas probablemente tenía algún tipo de motivación simbólica. Podría ser que los parientes estuvieran recuperando reliquias y luego entregándoselas a sus parientes más jóvenes, pero la verdad es que nadie lo sabe. Número 7. Virka. Virka es una antigua ciudad construida por los vikingos, a unos 19 kilómetros de Estocolmo, la capital de Suecia. Esta es una pequeña isla llamada Bjorko, dentro del lago Maralén. La era vikinga trajo muchas innovaciones y eventos claves a Europa, dando forma en gran medida al futuro de lo que estaba por venir. El hecho de que los vikingos trataran de asaltar y saquear mientras navegaban hacia el oeste y el este es un error popular. Si bien viajaron por todas partes y pusieron de rodillas a varios reinos, también avanzaron en muchas otras maneras. Sus principales puertos y asentamientos alrededor de Escandinavia eran algunos de los centros comerciales más activos, llenos de riqueza. Y Virka era uno de esos asentamientos. El lago está salpicado por varias islas. Adelso, la isla vecina, también fue un centro comercial vikingo clave. Adelso era supuestamente la residencia real, desde donde los reyes y jefes gobernaban las tierras. La evidencia histórica nos dice que Virka se fundó aproximadamente alrededor del año 750 después de Cristo, creciendo lentamente de un pequeño asentamiento a una ciudad más grande. También es uno de los primeros asentamientos urbanos en esta área de Escandinavia. Pero por alguna extraña razón que nadie realmente sabe, la ciudad desapareció básicamente de la noche a la mañana y quedó completamente abandonada. La evidencia arqueológica muestra que Virka, en el lapso de unos pocos años, pasó de ser el centro comercial más grande de la región, conectando a los vikingos con civilizaciones más lejanas como los eslavos, el Imperio Vicentino e incluso los comerciantes de Oriente, a nada. En los años 900, nadie vivía aquí. Podría haber sido que vieron demasiada competencia de otros comerciantes que se mudaban al área. También podría haber sido que el nivel del agua del lago retrocedió, lo que dificultaba a los barcos comerciales que llegaran incluso a los puertos de la ciudad. Lo que queda de estas redes comerciales bien desarrolladas ofrece un vistazo importante al pasado de la era vikinga en Suecia. Número 6. La tumba de Gengis Khan. Uno de los lugares arqueológicos más interesantes y misteriosos del mundo aún no se ha descubierto. Me refiero a la tumba de Gengis Khan, el conquistador del mundo y gobernante original de las grandes hordas mongolas. Ha estado muerto durante 800 años y nadie sabe dónde fue enterrado. Desde que fue enterrado en el misterioso lugar, los guerreros nómadas Dark Hand lo han estado protegiendo. Se dice que cuando murió el Gran Kang, su procesión fúnebre asesinó a todos los que presenciaron el lugar al que se dirigían. Después de que los esclavos terminaron de enterrar al Gran Gobernante, los soldados los asesinaron. Y cuando los soldados regresaron de su gran viaje, ellos también fueron masacrados. Al final no quedó nadie que supiera dónde estaba enterrado Gengis Khan, ni siquiera los Dark Hand. Simplemente recibieron órdenes de proteger el gran área donde podría ubicarse su tumba. 37 generaciones antes de hoy. Se les encomendó la tarea de matar a cualquiera que fuera al área y todos estos años después, todavía están allí protegiendo el secreto de la tumba. Por supuesto ya no matan a las personas que viajan al área. Habiendo dicho esto, hay 16.000 guardias en el área haciendo todo lo posible para evitar que los arqueólogos entren. Quieren mantener la tumba en secreto y hasta ahora han hecho un trabajo increíble. ¿Dónde crees que está la tumba de Gengis Khan? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. El Naufragio de Santa María Barry Clifford, un investigador subacuático de los Estados Unidos, cree que ha descubierto el lugar de descanso final de Santa María. El sitio arqueológico sumergido supuestamente alberga un buque insignia de la famosa expedición de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Sí, es a Santa María. Barry dice que hay pruebas contundentes que sugieren que la Santa María se esconde bajo las olas, cerca de la costa norte de Haití. Barry incluso ha logrado tomar fotografías de los restos y actualmente está trabajando con el gobierno de Haití para proteger el sitio. Todavía está averiguando cómo llevar a cabo una investigación detallada de manera adecuada, pero está casi 100% seguro de que el barco lo está esperando. El barco Santa María navegó junto con la niña y la pinta para explorar las islas alrededor del Caribe en 1492, creyendo que encontrarían un pasaje a Asia. Nunca esperaron descubrir América en su lugar. Colón perdió la Santa María poco después de regresar a España, y la gente lo ha estado buscando desde entonces. Barry junto con el gobierno de Haití y el History Channel documentarán su viaje para encontrarlo con seguridad. Número 4. El Dorado. Arqueólogos cerca de Bogotá en Colombia han descubierto casi una docena de extrañas vasijas de cerámica en un templo que creen que podría estar relacionado con la mítica ciudad de oro. Muchos conocen esta ciudad como El Dorado. Se dice que el lugar está tan lleno de riquezas que cualquiera que lo encuentre será más rico más allá de sus sueños más locos. La gente ha estado buscando la ciudad perdida de El Dorado durante siglos, pero la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que puede que ni siquiera exista. Las vasijas de cerámica encontradas por los arqueólogos contenían figurillas metálicas y esmeraldas talladas. Los frescos fueron elaborados como ofrendas hace unos 600 años por el pueblo antiguo Muisca, también llamado a veces Chipcha. Los investigadores dicen que podría haber sido los Muiscas y sus fenomenales habilidades para fabricar metal, lo que inspiró la leyenda original de la ciudad de oro. Esta leyenda se remonta a 1537, cuando los españoles se instalaron y conquistaron la región. La mayoría de los indígenas Muisca fueron asesinados por los españoles durante los combates o murieron después de infectarse con enfermedades traídas por los españoles. Casi fueron aniquilados por completo, pero un puñado sobrevivió y todavía quedan unos pocos miles de estos nativos viviendo hoy. Cuando los españoles derrotaron a los lugareños y comenzaron a mirar a través de los increíbles tesoros, quedaron impresionados por la belleza de la orfebrería de los Muisca. Los españoles se llevaron a casa la historia de la ciudad de oro en la jungla. Esto bien podía haber encendido la leyenda del dorado que aún vive hasta el día de hoy. Número 3. Reinos olvidados de Arabia Saudita. Hay varios reinos olvidados en Arabia Saudita y muchos sitios arqueológicos perdidos que solo recientemente han regresado a nosotros a través de un extenso estudio. Por ejemplo, Alula solo se abrió a los turistas en 2019 y este lugar es enorme. Fue construido hace más de 2.000 años por los nabateos, la gente que vino antes que los egipcios. Otros dos reinos olvidados son el Dadanita y el Liyanita, dos civilizaciones que florecieron hace 2.000 años e incluso fueron mencionadas en el Antiguo Testamento. Ambos reinos controlaron rutas comerciales a través de la región de Arabia durante aproximadamente 900 años, hasta el año 100 después de Cristo, cuando los romanos aparecieron y conquistaron el área. Como resultado no queda casi nada de las increíbles ciudades que construyeron, con la excepción de Al-Ula. Al-Ula cubre un área de aproximadamente 28.490 kilómetros cuadrados. Fue construida por los Liyanita con altos muros de piedra para mantener alejados a los invasores, junto con cientos de casas de adobe ocupadas por los habitantes del desierto. Después de que los romanos llegaron y destruyeron a la mayoría de los nabateos, acabaron con Al-Ula dejándola convertirse en polvo. Número 2. El Osario de Chichen Itza. El Osario de Chichen Itza en México, en la península de Yucatán, es uno de los sitios arqueológicos más misteriosos que dejaron los mayas. Parece una pirámide en forma extraña con escalones que caen en cascada desde la parte superior. Originalmente era parte de un complejo monumental que los investigadores creen que ayudó a los pueblos antiguos a comunicarse con los dioses del inframundo. La estructura mide unos nueve metros de altura y está compuesta por nueve cuerpos escalonados. La pirámide aún conserva su decoración original, que incluye todo tipo de serpientes mitológicas, pájaros, dioses y máscaras de aspecto aterrador. Pero la parte más espeluznante del Osario es una entrada en la parte superior, que conduce a una escalera profunda y un túnel que pasa bajo tierra por casi 16 kilómetros. Durante el tiempo en que los mayas todavía vivían aquí, probablemente se trataba de un pasaje secreto que conducía desde el fondo del Osario a una ciudad maya diferente, seguramente Yaxuna. En realidad, los mayas no cavaron el túnel, ya estaba allí. Construyeron el Osario en la entrada de una caverna subterránea natural. Y aunque no sabemos con certeza, este paisaje subterráneo también puede haber sido visto, como el inframundo para los mayas. Según las leyendas, estos túneles o cavernas representan la puerta entre el mundo de los muertos y el paraíso. Número 1. Ruinas misteriosas submarinas. Hay un misterioso sitio arqueológico submarino frente a la costa de Colombia Británica en Canadá. Situado en el estuario de Comox, más de 150.000 estacas de madera se extienden por toda la zona intermareal, como brazos de madera que salen del agua. Realmente solo se pueden ver durante la marea baja, luciendo como restos de algún tipo de gran asentamiento que alguna vez se construyó en el suelo de lo que ahora es el océano. Pero la verdad es que en realidad se trata de antiguas trampas para peces. Las pequeñas estacas de madera que sobresalen del agua representan al menos 300 trampas para peces. Algunas fueron erigidas hace tan solo 100 años, pero otras se remontan a 1.300 años. Juntas, las trampas para peces crean una de las primeras pesquerías comerciales jamás construidas en Canadá. En su apogeo, este lugar proporcionó comida hasta para 12.000 indígenas. Si tienes curiosidad por saber cómo funcionan 300 trampas de peces al mismo tiempo, repasemos esto. Trabajan basándose en el conocimiento del comportamiento de los peces y la amplitud de las mareas. Cada trampa tenía un panel de madera extraíble que dejaba pasar el agua, pero no los peces. Cuando subía la marea, los peces seguían el centro de la trampa, ya que limitaba la costa y les parecía completamente natural. Pero luego, cuando la marea retrocedía, los peces se quedaban atrapados sin ningún lugar a dónde ir y quedaban varados en charcos de agua poco profundos. Los nativos luego recogían todos los peces y los llevaban de regreso para prepararlos para comer. Pero lo más loco del sitio es que casi nadie sabía de qué se trataba hasta el 2002. Los nativos de la zona sabían lo que estaba en juego durante décadas, pero no fue hasta que la antropóloga Nancy Green se interesó y comenzó a investigarlos, que cualquier cosa se hizo de conocimiento público. Cuando los estudió y tuvo en cuenta la historia oral, los resultados fueron asombrosos. Lo que estaba en juego en realidad formaba una constelación que describía una de las operaciones de pesca indígena más sofisticadas y extensas jamás descubiertas. Lepra antigua. Se ha encontrado un cráneo en una isla caribeña deshabitada. Esto en sí mismo es extraordinariamente raro. Junto con el hecho de que el cráneo tiene evidencia de lepra, las cosas se vuelven aún más raras. Es uno de los únicos cráneos que se haya encontrado en la isla que se ha fechado por radiocarbono. La mayoría de los demás restos humanos están fechados según los artefactos o materiales que estaban cerca. Estos huesos proceden de finales del siglo XVIII, de una época en la que la isla de Petit Moustique se utilizaba como leprosería. Piensa en un sanatorio excepto que con personas con lepra. A lo largo de la década de 1800, cuando las personas se infectaron con lepra, fueron enviadas a islas como esta para evitar la propagación de la enfermedad. La gente de la época simplemente no sabía qué más hacer con los enfermos. Lo creas o no, esto no solo sucedió en el Caribe. También sucedió en la isla de Molokai, en Hawái, donde las personas que tenían lepra fueron segregadas de la población en general. Y aunque sabemos que la lepra prevaleció en el Caribe a partir de mediados del siglo XVII, esta es una de las primeras veces que los arqueólogos han encontrado evidencia esquelética de la enfermedad. La lepra provoca la desfiguración de las manos, los pies y la cara de una persona, y se propaga hasta que se consumen las extremidades. De modo que era común en el pasado aislar a los enfermos y esconderlos, no solo porque se volvían horribles, sino porque la persona promedio no quería volverse como ellos, y por lo tanto, todos los que tenían lepra eran rechazados. Número 9. Ataúd en un campo de golf. En un estanque en un campo de golf en Inglaterra, los investigadores descubrieron un extraño ataúd en el tronco de un árbol. El sarcófago del árbol se remonta a la edad de bronce, y se encontró que contenía restos humanos y un hacha. El sorprendente descubrimiento fue bastante reciente, encontrado en 2019. Se llamó a trabajadores de la construcción para renovar el estanque del campo de golf cuando encontraron el ataúd por accidente. Ha sido fechado de hace 4.000 años, y actualmente se está preservando en el museo de la colección de Lincoln antes de que se exhiba. Según los investigadores de la Universidad de Sheffield, el sarcófago habría pesado alrededor de media tonelada cuando fue enterrado. Se hizo con el tronco ahuecado de un roble, y luego se enterró debajo de un enorme montículo de grava. Los expertos creen que quienquiera que esté enterrado en el árbol era un miembro de élite de la sociedad en la edad de bronce. Esta fue un área inmensa por parte del pueblo antiguo de Inglaterra, por lo que estaba reservada solo para los altos mandos de la comunidad. Mark Caswell, uno de los miembros del equipo, dice que el hacha está tan bien conservada que parece que fue usada ayer, pero en realidad no sabemos si el hacha se usó en batalla o si fue un bien simbólico de entierro. Hasta la fecha, solo se han encontrado alrededor de 65 de estos tipos de entierro en Inglaterra. Número 8. La muestra anatómica más antigua. El espécimen anatómico más antiguo utilizado específicamente para la investigación médica se remonta al siglo XIII. Puede que no sea el más antiguo del mundo, técnicamente, pero es el más antiguo conocido en Europa. Este espantoso espécimen se encuentra actualmente en una colección privada. No consta de nada excepto de una cabeza y hombros humanos, que se parece al busto de cualquier emperador romano en el soporte de un palacio, excepto que este es el cadáver humano real, bueno, la mitad superior. A este individuo le extirparon la parte superior del cráneo junto con el cerebro y una rata le mordió la cara. Su rostro incluso tiene rastros de larvas de insectos que probablemente fueron puestas después de que murieron. En cuanto a las arterias, se ha rellenado con cera de metal rojo para ayudar a la conservación de la muestra. No sabemos exactamente quién era esta persona, pero sabemos que se convirtió en una muestra médica alrededor del año 1200. Esto fue durante la Edad Media. Sin embargo, a pesar de la barbarie de la Edad Media, el científico forense Philippe Charlière dice que el espécimen es una prueba de que todavía estaban avanzando muy levemente con la medicina. Alguien se tomó la molestia de llenar el sistema circulatorio de esta persona con cera de abejas, lima y mercurio, sin abrio, para conservar el cuerpo y darle un poco de color al sistema circulatorio. Su cuerpo fue disecado y luego guardado en algún lugar para continuar con la educación médica. Pudo haber sido un prisionero, podría haber sido institucionalizado o simplemente podría haber sido un hombre muerto que fue donado a la ciencia de mala gana. Número 7. Ídolo del templo pintado. El ídolo de Pachacamac es una estatua de madera extrañamente inquietante de una deidad llamada Ishma. Al menos, esto es lo que los historiadores creen que representa el ídolo. Para comprender plenamente el ídolo debemos remontarnos al Perú del siglo VIII o después de Cristo. En la costa norte, había una ciudad llamada Pachacamac. Esta ciudad era el hogar de una pequeña jefatura, con la gente aquí adorando al dios llamado Ishma. La ciudad en sí se extendía por más de 600 hectáreas de tierra y durante mil años consecutivos estuvo ocupada por adoradores de Ishma. El principal lugar de culto era el templo pintado, que hoy no es más que una triste ruina apenas distinguible en el desierto en el que se encuentra. La gente que vivía aquí no tuvo mucho que ver con el imperio inca, pero luego de que los incas fueron destruidos en 1533, fue el conquistador Francisco Pizarro, quien envió sus fuerzas a la costa central a Pachacamac. Luego, el hermano de Francisco, Hernando, caminó directamente hacia el frente del templo pintado, tomó un gran ídolo que representaba al dios de la gente local y lo hizo añicos. Los españoles fueron estrictos en su gobierno en el sentido de que los indígenas ya no adorarían a sus propios dioses. Todos tuvieron que cambiarse al cristianismo. La forma más fácil para que los españoles se aseguraran de que esto sucediera era destruyendo los templos, destrozando los ídolos y borrando a los dioses de la existencia. Avanzando rápidamente hasta la década de 1900, los arqueólogos encontraron la espeluznante escultura del templo pintado en un montón de escombros. Algunos dicen que es el mismo ídolo que destrozó Hernando Pizarro hace casi 600 años. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Celda de retención para gladiadores. Hace 172 años, se descubrió un anfiteatro romano cerca de Kent en Inglaterra. Probablemente ya sepas que Roma invadió Gran Bretaña hace unos 2.000 años y que era el alcance más lejano del Gran Imperio. Los romanos construyeron carreteras, pueblos, fortificaciones e incluso anfiteatros en lo que hoy es Inglaterra. Este teatro en particular se había utilizado para todo tipo de entretenimiento emocionante en vivo, incluidas batallas de gladiadores. Aunque el anfiteatro fue descubierto hace mucho tiempo, los arqueólogos solo recientemente encontraron una celda bastante espeluznante. Se usaba para sujetar a las personas e incluso a veces a los animales que estaban a punto de ser ejecutados frente a la audiencia en vivo. El teatro, que fue construido en el siglo I, podía albergar a unos 5.000 espectadores y habría sido uno de los lugares más populares de la antigua Inglaterra. La celda que se acaba de descubrir había sido un lugar donde los gladiadores pasaban el rato mientras esperaban la batalla, ya sea voluntariamente o sin otra opción. Los arqueólogos en realidad no encontraron huesos de gladiadores en la celda. En cambio, encontraron el esqueleto aleatorio de un gato enterrado al borde de la celda. Excavaron al gato y lo llamaron Maxipus. ¿Crees que este gato misterioso perteneció a alguno de los gladiadores? Número 5. Jesús en un árbol. Hay una escultura muy inquietante de Jesús, absorto dentro de un árbol. Para entender por qué la escultura está siendo devorada lentamente por el árbol, debemos hacer un viaje en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1940, el pequeño pueblo de Lubko, en Polonia, fue casi destruido. Hoy en día solo quedan algunas piezas del pueblo, como un cementerio abandonado y los cimientos de las ruinas de una iglesia. La mayor parte de la ciudad, incluso sus ruinas, han sido recuperadas por la naturaleza. La escultura de Jesús fue una de ellas. Por lo que cualquiera puede decir, la estatua había sido alguna vez la representación estándar de Jesús crucificado en la cruz. Pero de alguna manera, un árbol comenzó a crecer alrededor de la estatua después de la guerra. Dado a que la ciudad ha estado descuidada durante más de 70 años, el árbol ha seguido creciendo alrededor de la estatua del Salvador. Ahora, las únicas partes de él que son visibles son su cabeza y su torso. Cerca de allí, incluso las cruzas de madera utilizadas para marcar las tumbas también han sido consumidas por los árboles. Las lápidas están completamente cubiertas de musgo, las cruzas de madera son tragadas por las raíces y Jesús está siendo absorbido lentamente por la naturaleza, por el tronco del árbol. Es un ejemplo fascinante y espeluznante de cómo la naturaleza está reclamando su dominio. Número 4. Envenenamiento por mercurio antiguo. Se han descubierto algunos huesos inusuales en España y Portugal. De hecho, se han encontrado bastantes huesos en España y Portugal y son de 370 personas que vivieron durante el Neolítico Tardío y la Edad de Cobre. Los huesos datan de hace 5.000 años y han mostrado a los científicos la primera evidencia de intoxicación por mercurio en humanos. Sabemos todo sobre el envenenamiento por mercurio hoy en día, pero nos tomó muchas enfermedades y muchas muertes para controlarlo. En el 2.900 a.C. la gente no sabía nada sobre el envenenamiento por mercurio, pero lo que sí sabían era que si rompían el sinabrio, se transformaba en un polvo rojo brillante que podían usar para pintar o para drogarse mucho. Un equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte estaba interesado en ver cómo el uso del sinabrio estaba afectando a los pueblos antiguos en la zona. Entonces, observaron de cerca los huesos tomados de 370 personas excavados en 50 tumbas de 23 sitios arqueológicos. Descubrieron que la gente había sido víctima del envenenamiento por mercurio. El envenenamiento se debió a la exposición al sinabrio, un mineral que se forma naturalmente en áreas volcánicas en todo el mundo. En Iberia, el sinabrio se utilizó con frecuencia durante miles y miles de años como pigmento y como sustancia médica. La gente incluso lo extrajo desde el 5300 a.C. El problema para los pueblos antiguos era que no tenían idea de que el sinabrio contenía mercurio y que era extremadamente venenoso. Usaron los pigmentos para pintar su cuerpo y lo inhalaron como una droga sin saber que se envenenaban. Afortunadamente para ellos, probablemente no causó demasiados problemas, ya que la esperanza de vida promedio en ese momento era de menos de 30 años. Número 3. Mujer celta enterrada en un árbol. En otro descubrimiento inusual relacionado con los árboles, el antiguo cuerpo de una mujer fue encontrado enterrado dentro de un árbol ahuecado en Suiza. Según los investigadores, esta mujer murió hace 2.200 años. Ella había sido parte de una tribu celta. Quizás incluso uno de los miembros más prestigiosos de la tribu fue descubierta enterrada con ropa muy fina y adornada con joyas. Ahora, aquí hay una bomba. La mujer no fue la única de su especie en ser enterrada en un ataúd de árbol. Los celtas de la Edad de Hierro enterraban con frecuencia a los miembros de sus tribus en trozos de árboles. Este entierro en particular proviene de alrededor del año 200 a.C. y la mujer tenía alrededor de 40 años cuando murió. Sus restos fueron encontrados en la ciudad suiza de Zürich. Mirando la capital moderna ahora, es difícil imaginar que alguna vez fue un pequeño asentamiento lleno de tribus. En cuanto a lo que hizo esta mujer tan especial, se reduce a su ropa fina y sus joyas. A juzgar por los restos conservados en su tumba, los arqueólogos dicen que probablemente llevaba un vestido de lana vieja y un abrigo de piel de oveja cuando murió. Y debido a que fue enterrada todavía con brazaletes de bronce, un enorme cinturón de bronce y un collar de ámbar y vidrio, los expertos dicen que definitivamente era una persona muy importante. Simplemente no saben por qué ni cómo. Número 2. Tumbas funerarias peruanas. Un equipo de arqueólogos ha descubierto los restos de 29 personas enterradas en un antiguo templo peruano. Si bien es difícil decirlo con certeza, la mayoría de las personas muertas parecen haber sido utilizadas como sacrificios humanos, o al menos tres de ellos eran niños y uno de ellos era un adolescente. Fueron enterrados hace más de mil años en la Juaca Santa Rosa de Pucalá, ubicada en la región costera de Lambayeque. Los cuerpos de los niños y del adolescente pertenecían a miembros de la cultura wari, mientras que los otros 25 cuerpos provenían de la cultura moche. Los waris florecieron en los Andes centrales entre los siglos VII y XIII. La cultura moche floreció justo antes que ellos en los siglos I y VI. Los esqueletos del pueblo moche se encontraron dentro de tumbas de arcilla y cámaras funerarias especiales, junto con los cuerpos sacrificados de llamas y alpacas, sí, e incluso conejillos de indias. Pero los cuatro cuerpos de los jóvenes fueron descubiertos enterrados en la tierra, en la parte delantera del templo. Estos cuadros sin duda habían sido sacrificados. El gran misterio aquí es tratar de averiguar por qué. Los moches habían habitado la región primero, pero fueron los wari quienes construyeron el templo. Parece que hubo algún tipo de periodo de transición en el que los últimos moche fueron enterrados debajo del nuevo templo, mientras que los de su propia tribu wari fueron sacrificados. Número 1. Huesos debajo del garaje. En el oeste de Eslovaquia, un hombre estaba acabando los cimientos de su nuevo garaje cuando hizo un descubrimiento aterrador. No había avanzado mucho en el proyecto antes de descubrir un cráneo humano. Suponiendo que acababa de encontrarse con la víctima de un asesinato, llamó a la policía, pero después de una pequeña investigación se descubrió otro cráneo. Ambos cráneos parecen ser extremadamente viejos. La adaptación por radiocarbono los ubicó alrededor del año 421 después de Cristo, o hace 1.600 años antes de hoy. Evidentemente se trataba de un asunto arqueológico y no de la policía. Los expertos inspeccionaron la propiedad y descubrieron que tenía una única tumba con el cuerpo de dos mujeres dentro. Pero nadie sabe quiénes pueden haber sido estas mujeres. Verás, los años 400 y 500 se conocían como el período de migración. Fue entonces cuando los hunos, los lombardos, los godos, los rugianos, los eruli, todos comenzaron a trasladarse al oeste de Eslovaquia. Gente de toda Asia y Europa se estaba expandiendo por Europa con gran determinación. Esto resultó en una gran mezcla de diversas tribus, lo que llevó a una Europa muy diversa. Y para empeorar las cosas, los arqueólogos no encontraron ningún ajuar funerario. Esto significa que las mujeres probablemente les habían robado la tumba, lo cual era bastante común en ese entonces. Además, uno de los esqueletos había sido aplastado como si alguien lo hubiera pisoteado mientras buscaba tesoros. Actun Tuniquil Nugnal Actun Tuniquil Nugnal es una cueva ubicada en lo profundo de la jungla del oeste de Belize, también conocida como la Cueva del Sepulcro de Cristal. En 1989, se descubrió que la cueva era un sitio sagrado maya donde se llevaba a cabo sacrificios humanos. Está lleno de docenas de esqueletos de víctimas de sacrificios, que varían en edad desde bebés de solo un año hasta adultos de 45. La mayor parte de la cerámica encontrada en el sitio data de entre el 700 y el 900 después de Cristo, lo que indica que los restos humanos probablemente sean del mismo período. Los restos humanos más famosos de la cueva pertenecen a la doncella de Cristal, un joven de 17 años que pudo haber sido sacrificada allí. Su esqueleto calcificado es famoso por su apariencia cristalizada y brillante. Originalmente se pensaba que los huesos pertenecían a una mujer, de ahí el apodo de doncella de cristal. Pero una mirada más cercana reveló que el individuo era en realidad un hombre con complexión delgada. Nadie sabe exactamente por qué se realizaron los sacrificios en la cueva, solo que se hizo para apaciguar a los dioses mayas. Lamentablemente no comprendemos realmente las complejidades de sus creencias. Llegar al sitio no es tarea fácil. Está ubicado en la remota reserva natural de la montaña Tápid, lo que requiere que los visitantes conduzcan primero una hora desde la ciudad de San Ignacio y luego caminen durante una hora a través de la jungla y las aguas poco profundas. El último tramo de viaje consiste en nadar hasta la entrada de la cueva y luego badear por el agua durante un kilómetro. Sin embargo, si estás interesado tanto en la cultura maya como en la sangrienta historia de sacrificios, tal vez estés dispuesto a hacer el viaje. Número 8. Gran tiburón blanco. Las aguas de Australia Meridional albergan a unos mil grandes tiburones blancos. Mientras filmaba cerca de las Islas Neptuno a principios de 2021, el director de fotografía, Dean Spakaman, capturó imágenes impactantes de un gran tiburón blanco de 3.4 metros, cuyo cuerpo estaba placado de cicatrices. Dean y su equipo nunca habían visto a un tiburón tan herido antes y no tienen idea de qué o quién pudo haberlo hecho. Inicialmente especularon que tal vez el pez gigantesco tuvo un encuentro con algunas hélices de bote y había terminado en un corral de atún, pero los investigadores también piensan que pudo haber sido herido durante una pelea con otro gran tiburón blanco o un tiburón de fuerza y tamaño comparable. El tiburón era curioso y amistoso. Se acercó a un brazo de distancia de Dean, pero no mostraba agresión hacia él. Hablando con The Sun, Dean dijo que no se dio cuenta de cuán graves eran las heridas del depredador, hasta que revisó las imágenes después. Creo que es seguro decir que estas cicatrices de batalla probablemente significan una de dos cosas. Este gran tiburón era un gran luchador o es increíblemente afortunado de estar vivo después de escapar por poco de una pelea por su vida. Número 7. Cabeza de oso cortada. Unos días antes de Halloween el año pasado, alguien vio la cabeza de un oso cortada sentada en un árbol en Lewis Park en Stampton, en California. John Perrin, quien hizo el inquietante descubrimiento, dijo a los periódicos locales, que al principio no se dio cuenta de que estaba mirando. Incluso después de ver que era la cabeza de un oso, todavía estaba confundido porque no hay muchos osos en el área. Los funcionarios de Pesca y Vida Silvestre dijeron que no sabían si el oso fue cazado furtivamente o de dónde vino su cabeza. Pero dejar el cadáver de un animal en un lugar público es un crimen y la persona que organizó esta escena aterradora podría enfrentar cargos si la policía logra identificarlo. Stampton no es el único lugar donde aparecen partes de osos cortadas. Durante su carrera matutina un día en octubre de 2021, Ashley Moneyham, residente de Black Mountain en Carolina del Norte, notó algo inusual a lo largo de la carretera. Echó un vistazo más de cerca y se dio cuenta de que era una garra de oso cortada con una bolsa de sal al lado, presumiblemente para conservarla. Este es un problema constante en la zona, ya que los cazadores ilegales buscan sacar provecho de las extremidades y vesículas de los osos, que tienen una gran demanda en el mercado negro para su uso en la medicina tradicional china. Al menos 34 osos locales han perdido una extremidad debido a las trampas, lo que los coloca en una gran desventaja en la naturaleza, donde sus habilidades para buscar comida y defenderse están comprometidas. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Lucille Ball. La inauguración en 2009 de una estatua de bronce de Lucille Ball en su ciudad natal, en Celeron, en Nueva York, fue un desastre y solo necesitas echarle un vistazo para entender por qué. Mucha gente comparó la aterradora escultura con un zombi de The Walking Dead, mientras que otros dijeron que parecía Stevie Buscemi. El impacto finalmente se disipó y la estatua, apodada Aterradora Lucy, se olvidó en su mayor parte. Pero Internet tiene una forma divertida de desenterrar el pasado y llamar la atención sobre asuntos que no fueron tan importantes la primera vez. Esto es exactamente lo que sucedió con la estatua en 2015, cuando alguien lanzó una campaña en Facebook para deshacerse de la estatua. A medida que se corrió la voz, el escultor de la estatua, David Pauling, se ofreció a arreglar o deshacerse de la estatua. Pero la ciudad decidió que alguien más hiciera una nueva, y una escultora llamada Carolyn Palmer fue seleccionada para el trabajo. La interpretación de Palmer de Lucille Ball se dio a conocer el 6 de agosto de 2016, en lo que habría sido el 105 cumpleaños de la querida actriz. Los lugareños aprobaron la estatua que era mucho más reconocible y atractiva a la vista. La llamaron la adorable Lucy, en contraste con la predecesora de Aspecto Demoníaco, que se encuentra a solo 69 metros de distancia, para que los invitados puedan experimentar tanto las versiones buenas como las malas. La carrera del escultor de David Pauling se vio afectada por la controversia de la aterradora Lucy. Le diría más tarde a los medios que era como si la gente nunca abandonara el tema, y algunos incluso lo amenazaron de muerte. La terrible experiencia hizo que el escultor perdiera su pasión por la escultura, y la abandonó definitivamente en 2017. Número 5. Tomates en aguas residuales. Muchas más aguas residuales sin tratar llegan al medio ambiente de lo que a cualquiera de nosotros le gustaría pensar. Un ejemplo, los residentes de Kent en Inglaterra descubrieron recientemente cientos de los llamados tomates de caca, que crecen en los desechos humanos a medida que se vierten en el mar. Si aún no lo has descubierto, los tomates crecen a partir de semillas que las personas pasan a través de sus excrementos, y los desechos humanos actúan como fertilizantes. Normalmente pensamos en la vista de frutas y verduras frescas como algo positivo y agradable. Pero en este caso es una mala señal que apunta a un grave problema de contaminación a lo largo de la costa de Kent. Incluso los entusiastas de la vida silvestre y los activistas ambientales experimentados nunca antes habían visto algo como tomates de caca. Una vez que se corrió la voz sobre los productos alimentados con heces, los miembros del parlamento se enfrentaron a fuertes críticas por apoyar medidas que permiten a las empresas verter aguas residuales en ríos, que luego van al mar. Los tomates de caca han dejado a los residentes locales horrorizados e indignados, preguntándose qué otros daños causan las aguas residuales sin tratar al medio ambiente, y ahora ni siquiera se sienten seguros dejando a sus hijos correr por la playa, lo cual es comprensible dadas las circunstancias. Un portavoz del Departamento del Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales de Gran Bretaña negó que los tomates tuvieran algo que ver con excrementos humanos. En cambio, culparon a las aves marinas, alegando que comen semillas de tomate de un vertedero cercano y luego las depositan a lo largo de la orilla en sus excrementos. Pero la gente no lo está comprando, y esta es solo una de las muchas razones por las que sería una buena idea actualizar el anticuado sistema de alcantarillado de Gran Bretaña, que se desborda cuando llueve y vierte desechos en las vías fluviales del país. Número 4. Un recuerdo morboso. En 2014, arqueólogos franceses descubrieron cinco corazones humanos embalsamados en urnas de plomo en forma de corazón, enterrados en un cementerio en la ciudad noroccidental de Rem. Uno de los corazones fue encontrado en un ataúd de plomo hermético, junto con los restos notablemente bien conservados de una viuda aristocrática llamada Luis de Kengo, quien falleció en 1656. Una inscripción en el recipiente que contenía el corazón de su esposo, Toussaint Perrin, ayuda a los investigadores a identificarla. Si bien el concepto de corazón en una caja nos puede parecer extraño, hace 360 años se consideraba perfectamente normal. La doctora Fátima Sora McCrane, quien dirigió un estudio en profundidad de los cinco corazones, explicó que era común durante este tiempo y tal vez incluso se consideraba romántico que una persona fuera enterrada con el corazón de su cónyuge. Usando tecnología de resonancia magnética y una tomografía computarizada, la doctora y sus colegas examinaron los otros cuatro corazones, que también se encontraron en las tumbas de familias de élite. Estaban tan bien conservados que el equipo detectó signos de problemas cardíacos, aunque no dijeron si estas afecciones contribuyeron con la muerte de las personas. Número 3. Fatbirds. Los Fatbirds son enormes masas de grasas y otros desechos sólidos que se acumulan en las alcantarillas, generalmente en las grandes ciudades como Londres y Nueva York. En palabras de un empleado del Thomas Water, Alex Sanders, quien habló con los reporteros de noticias nacionales, un Fatbird huele a carne podrida mezclada con el olor de un inodoro maloliente. En 2019, los trabajadores descubrieron un Fatbird de 64 metros, de largo debajo de una pequeña ciudad costera de Sidmont en Inglaterra. Tenían curiosidad de saber cómo podría formarse una masa tan grande en una pequeña población de solo 13.000 residentes. Un equipo de científicos realizó una autopsia al Fatbird. Una vez que dejaron atrás el olor pútrido, diseccionaron el sucio fajo de desperdicios. Para su sorpresa, estaba hecho de materiales mucho más seguros de lo que el equipo había imaginado. En un comunicado, el líder del estudio, John Love, explicó que el Fatbird de Sidmont no era más que un enorme fajo de grasa de toallitas húmedas, toallitas sanitarias y otros productos domésticos, que realmente deberían ir a la basura y no al desagüe. Al desechar la basura correctamente, se pueden evitar estas formaciones. En septiembre de 2017, los trabajadores pasaron tres semanas destapando una alcantarilla de Whitechapel, del Fatbird más grande conocido en la historia británica. Número 2. Dulces afilados. Probablemente hayas visto anuncios del servicio público que advierten a los padres que revisen los dulces en Halloween de sus hijos para asegurarse de que los comestibles de marihuana o cualquier otra droga de alguien no terminen en su canasta. Si bien esto no es común, siempre es mejor prevenir que lamentar. Y, como aprendieron recientemente los residentes de la ciudad de Fostoria, en Ohio, algunas personas realmente manipulan los dulces y luego los entregan a los niños. El día después de Halloween, los medios de comunicación informaron que un observador de dulce o truco encontró una aguja de coser colocada dentro de una barra de Kit Kat que había recolectado la noche anterior. Afortunadamente, la policía solo sabe que dos dulces han sido modificados peligrosamente de esta manera. Pero no deja de ser menos aterrador saber que alguien quería lastimar a los niños. Para aliviar los temores de los padres, los residentes tuvieron la oportunidad de hacerse una radiografía de los dulces de Halloween en el hospital local para verificar si había partes extrañas. Un caso igualmente, si no más aterrador, de manipulación de dulces ocurrió en Florida ese año, cuando una niña de 8 años mordió una barra de chocolate y se cortó la boca con algo afilado. Su madre examinó el dulce y encontró una cuchilla. Sin embargo, muchos casos como estos son solo leyenda urbana. Un adolescente del norte del estado de Nueva York infundió miedo en la comunidad cuando afirmó haber mordido una barra de Twix con una aguja de coser, pero luego admitió que había inventado la historia para aumentar sus índices de audiencia en TikTok. Número 1. Las bóvedas de Edimburgo. Las bóvedas de Edimburgo son una serie de cámaras ubicadas en una serie de arcos dentro de Southbridge, en Edimburgo, en Escocia, que datan de 1788. Durante un corto tiempo, las bóvedas se utilizaron para lo que estaban destinadas, como espacios de almacenamiento y talleres para las empresas que operaban fuera de Southbridge. Estos espacios pronto comenzaron a gotear e inundarse, debido a que el puente nunca fue impermeabilizado. A causa de la construcción apresurada y defectuosa y las limitaciones presupuestarias, las empresas comenzaron a abandonar las bóvedas en 1795. La gente pobre y los operadores comerciales superficiales se apoderaron de las bóvedas, usándolas como espacios de vida y ubicando bares y burdeles. Pero este no era el lugar para formar una familia, ni siquiera para llevar a cabo las malas acciones de uno. El crimen proliferó y estos espacios húmedos y abarrotados, que a menudo albergaban familias de 10 o más en una sola habitación, comenzaron a deteriorarse rápidamente. No solo tenían fugas constantes, sino que eran insalubres y sin ventilación, con poca luz, aire o calor. Las bóvedas fueron abandonadas permanentemente dentro de los 30 años posteriores a la finalización de Southbridge, para disuadir a los futuros ocupantes ilegales de establecer residencia, se llenaron de escombros y finalmente se olvidaron. Nori Rowan, un exjugador de rugby escocés, las redescubrió en la década de 1980. Estaba explorando un túnel conectado a ellas, durante una búsqueda para ayudar a otro jugador de rugby y desertor rumano, Christian Raducanu, a escapar de la policía secreta rumana y obtener asilo político, justo antes de la Revolución Rumana de 1989. Rowan y su hijo excavaron las bóvedas durante la década de 1990, retirando cientos de toneladas de escombros a mano. Si bien existe poca documentación oficial para describir la vida cotidiana de los residentes de la vivienda, artefactos como juguetes viejos, frascos de medicinas, herraduras, pipas de arcilla, botones, utensilios de comedor y otros artículos del hogar ayudan a contar la historia. Se pueden recorrer hoy, si bien es lo suficientemente perturbador imaginar a alguien viviendo en condiciones tan pésimas, estas cámaras se consideran uno de los lugares más embrujados de Gran Bretaña. Para las almas especialmente valientes, hay recorridos de fantasmas disponibles y las bóvedas están abiertas al público durante la noche todos los jueves, viernes y sábados, durante el mes de agosto, durante el Festival Fringe de Edimburgo. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo más aterrador que has descubierto? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.